Imagina lo que deseas y siéntelo como si ya fuera tuyo. Vive en ese sentimiento y verás cómo se manifiesta en tu realidad. Hoy quiero hablarte sobre un principio fundamental que puede transformar tu vida, la ley de Asunción. Este principio es sencillo pero poderoso y cuando lo entiendas profundamente podrás manifestar cualquier cosa que desees de manera fácil y efectiva. La ley de Asunción se basa en la idea de que aquello que asumimos como verdadero se convierte en nuestra realidad. Permíteme guiarte a través de este fascinante concepto y mostrarte cómo puedes utilizarlo en tu vida diaria para lograr tus sueños. Primero, debemos comprender que nuestra realidad externa es un reflejo directo de nuestras creencias internas. Todo lo que experimentamos es una manifestación de lo que asumimos ser verdad en nuestro interior. Si asumes que eres exitoso, saludable y amado, estas experiencias se reflejarán en tu vida. Por el contrario, si mantienes creencias negativas sobre ti mismo, esas también se manifestarán. La clave está en asumir conscientemente la realidad que deseas. La asunción es más que simplemente pensar en lo que quieres, se trata de sentirlo y vivirlo como si ya fuera real. Por ejemplo, si deseas abundancia financiera, no basta con desear tener dinero. Debes sentir la emoción de ya tenerlo, de ser una persona próspera y abundante. Imagina cómo te sentirías, qué harías, cómo vivirías tu vida si ya tuvieras esa abundancia. Vive en ese estado mental y emocional y verás cómo tu realidad comienza a cambiar. La mente es increíblemente poderosa y tiene la capacidad de influir en la realidad física. Cada pensamiento y emoción que experimentas emite una vibración y esa vibración atrae experiencias similares. Si vives en un estado de asunción positiva, atraerás circunstancias y personas que reflejen esa positividad. Es por eso que es crucial mantener una actitud de certeza y convicción en lo que deseas. Es posible que te preguntes cómo puedes mantener esta asunción de manera constante, especialmente cuando la realidad externa no parece reflejar tus deseos. La respuesta está en la persistencia y la fe. No permitas que las circunstancias actuales te desanimen. Mantén tu enfoque en el sentimiento de que ya tienes lo que deseas. La práctica regular de la visualización y la meditación puede ayudarte a mantener esta asunción. Dedica tiempo cada día a imaginar vívidamente tus deseos cumplidos y siente la emoción de tenerlos. Además, debes estar consciente de tu diálogo interno. La manera en que te hablas a ti mismo influye enormemente en tus creencias y, por ende, en tu realidad. Si te descubres pensando en términos negativos o dudando de tus deseos, detente y reemplaza esos pensamientos con afirmaciones positivas. Por ejemplo, si te descubres pensando nunca voy a tener éxito, cámbialo por ya soy exitoso y mi éxito se manifiesta ahora. Otro aspecto importante es la gratitud. Ser agradecido por lo que ya tienes y por lo que está por venir refuerza tu asunción positiva. La gratitud eleva tu vibración y te alinea con las energías positivas del universo. Haz de la gratitud una práctica diaria. Agradece por cada pequeña bendición en tu vida y siente gratitud anticipada por tus deseos cumplidos. Confía en el proceso. La manifestación no siempre ocurre de inmediato, pero si mantienes tu asunción con fe y persistencia, verás resultados. Confía en que el universo está trabajando a tu favor y que tus deseos están en camino. Mantén una actitud de paciencia y serenidad, sabiendo que todo llegará en el momento perfecto. La ley de asunción es una herramienta poderosa que puedes utilizar para transformar tu vida. Al asumir que ya eres lo que deseas ser, alineas tu vibración con esa realidad y permites que se manifieste en tu vida. Practica este principio con constancia y verás cómo tus deseos se convierten en tu realidad. Recuerda, todo comienza con una simple asunción. En esta exploración de la ley de asunción, profundizaremos en los pasos prácticos para aplicar este principio en tu vida diaria y cómo superar los desafíos que puedan surgir en el camino. La clave para dominar la ley de asunción radica en la práctica constante y en la habilidad para mantener tu mente y emociones alineadas con tus deseos. Una técnica efectiva para comenzar es la visualización creativa. Esta práctica implica cerrar los ojos y crear una imagen mental vívida de tu deseo ya cumplido. No se trata sólo de ver la imagen, sino de sumergirte completamente en ella. Siente las emociones, los sonidos, los olores y todas las sensaciones que acompañan a la realización de tu deseo. Imagina que estás dentro de esa escena, viviendo cada detalle con claridad. La repetición de esta visualización fortalece tu asunción y la convierte en una parte integral de tu conciencia. El siguiente paso es vivir en el estado del deseo cumplido. Esto significa actuar, pensar y sentir como si ya tuvieras lo que deseas. Si tu objetivo es obtener un nuevo empleo, por ejemplo, comienza a actuar como si ya tuvieras ese trabajo. Esto podría incluir vestirte de manera más profesional, adoptar una actitud segura y competente, o incluso ajustar tu rutina diaria para alinearla con el estilo de vida que deseas. Al hacer esto, envías una señal clara al universo de que estás listo para recibir tu deseo. Otro aspecto crucial es el manejo de las dudas y los pensamientos negativos. Es natural que surjan dudas, especialmente cuando las circunstancias externas no reflejan tus deseos. En estos momentos, es esencial reafirmar tu fe en la ley de asunción. Una técnica útil es la práctica de afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones que refuerzan tu creencia en la realización de tu deseo. Por ejemplo, si deseas mejorar tu salud, podrías repetir afirmaciones como mi cuerpo es fuerte y saludable o cada día me siento mejor y más enérgico. Repite estas afirmaciones con convicción y siente la verdad en cada palabra. Además de las afirmaciones, la meditación es una herramienta poderosa para calmar la mente y mantener el enfoque. La meditación te permite desconectar de las distracciones externas y conectar con tu interior. Durante la meditación, puedes concentrarte en tu deseo cumplido, visualizarlo y sentir la emoción de tenerlo. Esta práctica no solo refuerza tu asunción, sino que también ayuda a reducir el estrés y aumentar la claridad mental. El entorno también juega un papel significativo en tu capacidad para mantener la asunción. Rodéate de personas y cosas que apoyen tu visión. Si estás rodeado de negatividad o escepticismo, puede ser más difícil mantener tu enfoque positivo. Busca la compañía de personas que creen en ti y en tus sueños. Crea un entorno que refleje tu deseo. Si deseas abundancia, asegúrate de que tu espacio esté ordenado y lleno de cosas que te hagan sentir próspero. Es importante recordar que la ley de asunción no es solo una técnica para obtener cosas materiales, es una manera de vivir. Al aplicar este principio, desarrollas una profunda confianza en ti mismo y en tu capacidad para crear tu realidad. Esta confianza se traduce en todas las áreas de tu vida, mejorando tus relaciones, tu bienestar emocional y tu satisfacción general. Mantén una actitud de apertura y flexibilidad. La vida puede presentarte caminos inesperados hacia tus deseos. A veces, lo que parece ser un obstáculo es en realidad una oportunidad disfrazada. Confía en el proceso y mantén tu enfoque en la sensación de tener tu deseo cumplido. Al hacerlo, te alinearás con las fuerzas universales que trabajan para manifestar tus sueños. La práctica constante de la ley de asunción te permitirá experimentar un cambio profundo y duradero en tu vida. A medida que te conviertes en el maestro de tu propia realidad, descubrirás que no hay límites para lo que puedes lograr. La clave está en la persistencia, la fe y la capacidad de mantener tu mente y emociones alineadas con tus deseos. Vive en el estado de tu deseo cumplido y verás cómo tu mundo se transforma de maneras sorprendentes y maravillosas. Para profundizar en la ley de asunción, es vital comprender el papel de la autoimagen. Tu autoimagen es la percepción que tienes de ti mismo y de tu lugar en el mundo. Esta percepción influye directamente en lo que asumes ser verdadero sobre ti y, por ende, en lo que manifiestas. Una autoimagen positiva y poderosa te ayudará a mantener asunciones positivas, mientras que una autoimagen negativa puede sabotear tus esfuerzos. La autoimagen se forma a lo largo del tiempo a través de experiencias, creencias y el entorno. Sin embargo, es completamente maleable y puede ser transformada conscientemente. Para cambiar tu autoimagen, comienza por identificar las creencias limitantes que tienes sobre ti mismo. Haz una lista de estas creencias y cuestiona su veracidad. Pregúntate, ¿esta creencia es absolutamente cierta y de dónde proviene esta creencia? Muchas veces descubrirás que estas creencias no se basan en la realidad, sino en experiencias pasadas o en la opinión de otras personas. Una vez que hayas identificado estas creencias limitantes, sustituyelas por afirmaciones positivas que refuercen una autoimagen saludable y poderosa. Por ejemplo, si crees que no eres lo suficientemente bueno para alcanzar tus metas, reemplaza esa creencia con una afirmación como soy completamente capaz y merezco todo lo bueno en la vida. Repite estas afirmaciones diariamente con convicción y emoción, sintiendo su verdad en lo más profundo de tu ser. Además de las afirmaciones, visualiza la versión de ti mismo que deseas ser. Cierra los ojos e imagínate viviendo como esa persona. ¿Cómo te comportas? ¿Qué tipo de decisiones tomas? ¿Cómo interactúas con los demás? Vive estos momentos en tu mente tan vívidamente como puedas. Esta práctica no sólo te ayuda a asumir una nueva autoimagen, sino que también entrena a tu mente a aceptar esta nueva identidad como tu realidad. El papel de las emociones es fundamental en la ley de Asunción. Las emociones son el motor que impulsa a las asunciones a manifestarse. Cuando sientes profundamente una emoción asociada con tu deseo, estás enviando una señal poderosa al universo. Por lo tanto, es crucial cultivar emociones positivas y alineadas con tus deseos. Esto se logra a través de la gratitud, el amor propio y la alegría. Practica la gratitud diariamente. Agradece por todo lo que ya tienes y por lo que está por venir. La gratitud eleva tu vibración y te coloca en una posición de recibir. Es una de las emociones más poderosas y transformadoras que puedes experimentar. Mantén un diario de gratitud y anota cada día al menos tres cosas por las que te sientes agradecido. Esto no sólo te ayudará a mantener una mentalidad positiva, sino que también reforzará tus asunciones positivas. El amor propio es igualmente importante. Trátate con amabilidad y compasión. Reconoce tus logros y permítete sentir orgullo por ellos. El amor propio fortalece tu autoimagen y te permite asumir naturalmente que mereces lo mejor en la vida. Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien contigo mismo y que nutran tu bienestar físico, emocional y mental. La alegría es otra emoción poderosa que puedes cultivar para apoyar tus asunciones. Encuentra actividades que te llenen de felicidad y hazlas regularmente. La risa, el juego y la creatividad son maneras maravillosas de elevar tu vibración y alinearte con tus deseos. Permítete disfrutar de la vida y busca oportunidades para experimentar alegría en tu día a día. Es importante también mencionar el poder del desapego. Una vez que hayas establecido tu deseo y lo hayas asumido como verdad, es crucial soltar cualquier necesidad de control sobre el cómo y el cuándo se manifestará. El desapego no significa desinterés, sino confiar plenamente en el proceso y en que el universo trabaja a tu favor. El desapego libera cualquier resistencia y permite que las manifestaciones fluyan con mayor facilidad. Enfrentarte desafíos y obstáculos es parte del camino, pero la clave está en mantener tu asunción y no dejar que éstos te desvíen de tu objetivo. Cada obstáculo es una oportunidad para reforzar tu fe y tu compromiso con tu deseo. Recuerda que tu realidad externa es un reflejo de tu mundo interno y al mantener una asunción positiva y alineada, inevitablemente verás los resultados en tu vida. La ley de asunción no sólo transforma tu realidad externa, sino que también te transforma internamente. Te convierte en una persona más consciente, empoderada y alineada con tus verdaderos deseos. A medida que practicas y perfeccionas este principio, descubrirás que no sólo puedes manifestar tus deseos, sino que también puedes vivir una vida más plena, satisfactoria y auténtica. La ley de asunción tiene un impacto profundo no sólo en la manifestación de deseos específicos, sino en la totalidad de tu experiencia de vida. Al convertirte en el creador consciente de tu realidad, comienzas a vivir con un sentido de propósito y empoderamiento que transforma todos los aspectos de tu existencia. Imagina despertar cada día con la certeza de que tienes el poder de moldear tu destino. Esta certeza proviene de la comprensión y aplicación de la ley de asunción. Cada mañana, dedica unos momentos a afirmar y visualizar tus deseos cumplidos. Siente la emoción y la gratitud de tener ya lo que deseas. Esta práctica matutina establece el tono para todo tu día, alineándote con la vibración de tus sueños. A lo largo del día, mantén una actitud de alerta y conciencia. Observa tus pensamientos y emociones y asegúrate de que están alineados con tus deseos. Si notas pensamientos negativos o dudas, no te castigues. Simplemente reconoce esos pensamientos y reemplázalos con afirmaciones positivas. Esta práctica de vigilancia y corrección te ayuda a mantener una asunción constante y poderosa. Es vital también prestar atención a las señales y sincronicidades que el universo te presenta. La manifestación no siempre sigue una línea recta. A veces, el universo te guiará a través de eventos y encuentros inesperados. Mantente abierto y receptivo a estas señales y actúa sobre ellas con confianza. Confía en que cada paso, por pequeño que parezca, te está acercando a tu deseo. La resiliencia es una cualidad esencial en este proceso. Habrá momentos en que las cosas no saldrán como planeaste. En esos momentos, recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer y reforzar tu asunción. La resiliencia no sólo fortalece tu capacidad para manifestar tus deseos, sino que también te convierte en una persona más fuerte y equilibrada. Un aspecto interesante de la ley de asunción es su capacidad para influir en tus relaciones interpersonales. Cuando asumes que eres digno de amor y respeto, atraerás relaciones que reflejen esa creencia. Las personas responden a la energía que emites y al mantener una asunción positiva sobre ti mismo y los demás, verás mejoras significativas en tus interacciones y vínculos. La comunicación consciente es una herramienta poderosa en este sentido. Habla desde un lugar de amor y respeto, tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Evita lenguaje negativo o crítico y, en su lugar, elige palabras que refuercen la positividad y la armonía. La manera en que te comunicas tiene un impacto directo en cómo te perciben y responden los demás. Otra área donde la ley de asunción puede tener un impacto transformadores en tu salud y bienestar. Asume que tu cuerpo es fuerte, saludable y vibrante. Imagina y siente cómo sería vivir con salud óptima. Esta asunción no sólo influye en tu mente, sino que también puede tener efectos físicos tangibles. Numerosos estudios han demostrado la conexión entre la mente y el cuerpo, y cómo los pensamientos y emociones pueden influir en la salud física. Cultiva hábitos que apoyen tu bienestar. Esto incluye una alimentación nutritiva, ejercicio regular, descanso adecuado y prácticas de manejo del estrés como la meditación y el main wellness. Cada acción que tomes en apoyo de tu salud refuerza tu asunción de bienestar y vitalidad. La abundancia es otro aspecto crucial que puedes manifestar a través de la ley de asunción. Asume que ya vives en abundancia, que tienes todo lo que necesitas y más. Esta mentalidad de abundancia atrae más oportunidades y recursos a tu vida. Practica la generosidad, sabiendo que al dar, estás reafirmando tu creencia en la abundancia infinita del universo. Visualiza tus metas financieras y siente la seguridad y libertad que la abundancia financiera te ofrece. Mantén esta asunción incluso cuando enfrentes dificultades económicas. La persistencia y la fe en tu capacidad para crear abundancia son claves para superar cualquier obstáculo financiero. La espiritualidad también juega un papel importante en la ley de asunción. Conecta con tu ser interior y con el universo. Desarrolla una práctica espiritual que te brinde paz y claridad, ya sea a través de la meditación, la oración, el yoga o cualquier otra forma que resuene contigo. La conexión espiritual te proporciona una base sólida desde la cual puedes manifestar tus deseos con mayor facilidad. La ley de asunción no es una solución rápida, sino un estilo de vida. Es un compromiso diario con la creación consciente y la transformación personal. A medida que te alineas cada vez más con este principio, descubrirás un nivel de paz, alegría y realización que trasciende cualquier deseo específico. La verdadera magia de la ley de asunción radica en su capacidad para transformar no sólo tu realidad externa, sino tu ser interior, llevándote a una vida de propósito y plenitud. La aplicación de la ley de asunción no sólo transforma tu vida de manera individual, sino que también puede tener un impacto profundo en la comunidad y el mundo a tu alrededor. Al asumir un papel de creador consciente en tu vida, inspiras a otros a hacer lo mismo, generando un efecto dominó de transformación y crecimiento colectivo. Imagina el poder de una comunidad en la que cada individuo asume conscientemente su capacidad para manifestar sus deseos y vivir sus sueños. Una comunidad así sería un hervidero de creatividad, colaboración y progreso. Para contribuir a esta visión, comparte tus experiencias y conocimientos sobre la ley de asunción con los demás. Enseña a quienes te rodean a utilizar este principio en sus vidas y ofrece apoyo y guía en su camino. Los grupos de apoyo y talleres son formas efectivas de difundir este conocimiento. Organiza reuniones donde las personas puedan compartir sus experiencias, desafíos y éxitos en la aplicación de la ley de asunción. Estos encuentros no sólo fortalecen la comprensión y la práctica del principio, sino que también crean un sentido de comunidad y pertenencia. En estos espacios, las personas pueden aprender unas de otras, obtener inspiración y encontrar la motivación para seguir adelante. Además, es importante aplicar la ley de asunción en contextos más amplios, como el trabajo, la educación y la sociedad en general. En el ámbito laboral, asume que eres un líder eficaz, capaz de inspirar y guiar a tu equipo hacia el éxito. Visualiza y siente cómo sería trabajar en un entorno donde la colaboración, la innovación y el respeto mutuo son la norma. Esta asunción no sólo mejora tu experiencia laboral, sino que también puede transformar la cultura de tu lugar de trabajo. En la educación, utiliza la ley de asunción para fomentar un entorno de aprendizaje positivo y enriquecedor. Asume que cada estudiante tiene un potencial ilimitado y que eres capaz de ayudarles a descubrir y desarrollar sus talentos únicos. Esta creencia se reflejará en tus métodos de enseñanza y en la forma en que te relacionas con tus estudiantes, creando un impacto duradero en sus vidas. A nivel social, asume que vives en una sociedad justa, equitativa y próspera. Visualiza y siente cómo sería vivir en un mundo donde todos tienen las mismas oportunidades y donde la paz y la armonía prevalecen. Esta asunción puede guiar tus acciones y decisiones hacia la creación de un mundo mejor, ya sea a través de tu trabajo, voluntariado o participación en movimientos sociales. Es fundamental también integrar la ley de asunción en tus relaciones personales. Asume que tienes relaciones amorosas, respetuosas y enriquecedoras. Visualiza y siente la conexión profunda y auténtica con tus seres queridos. Esta asunción influirá en cómo te comunicas y te comportas, fortaleciendo tus vínculos y creando relaciones más satisfactorias. La compasión y el perdón son esenciales en este proceso. Asume que eres capaz de perdonar y dejar ir el pasado, tanto a ti mismo como a los demás. Esta asunción libera cargas emocionales y permite que las relaciones florezcan. Practica la compasión hacia ti mismo, entendiendo que todos somos humanos y cometemos errores. Extiende esa compasión a los demás, creando un ambiente de amor y comprensión mutua. La creatividad es otra área donde la ley de asunción puede tener un impacto significativo. Asume que eres una persona creativa, capaz de generar ideas innovadoras y expresarte de manera única. Dedica tiempo a explorar y desarrollar tus talentos creativos, ya sea a través del arte, la escritura, la música o cualquier otra forma de expresión. La creatividad no sólo enriquece tu vida, sino que también puede inspirar y transformar a quienes te rodean. Por último, la autotransformación es un viaje continuo. Siempre hay nuevos niveles de conciencia y capacidad por descubrir. La práctica constante de la ley de asunción te llevará a un crecimiento y evolución perpetuos. A medida que te expandes y creces, tu capacidad para manifestar tus deseos se profundiza y tu impacto en el mundo se amplifica. Cada paso que das en este camino te acerca más a la realización plena de tu potencial. La ley de asunción no es sólo una herramienta para obtener lo que deseas, es un medio para descubrir quién eres realmente y lo que eres capaz de lograr. Al vivir con esta conciencia, no sólo transformas tu vida, sino que también contribuyes a la creación de un mundo más consciente, armonioso y lleno de posibilidades infinitas. Ahora vamos a explorar cómo la ley de asunción se entrelaza con la espiritualidad y cómo puedes utilizar esta conexión para profundizar tu práctica y obtener resultados aún más poderosos. La espiritualidad es la dimensión de tu ser que te conecta con lo trascendental, lo divino y con el propósito superior de tu vida. Al integrar la ley de asunción con tu práctica espiritual, puedes amplificar tu capacidad de manifestar y experimentar una transformación más completa. Primero, es importante reconocer que tú eres una extensión del universo, una parte integral del todo. Esta comprensión te coloca en una posición de poder, sabiendo que tienes acceso a la misma energía creativa que conforma el universo. La meditación es una herramienta invaluable en este contexto. Dedica tiempo a meditar diariamente, enfocándote en la conexión con tu ser interior y con la fuente universal de toda creación. Durante la meditación, visualiza tus deseos cumplidos y siente la gratitud y la alegría de haberlos manifestado. Esta práctica no sólo refuerza tu asunción, sino que también fortalece tu conexión espiritual. Además de la meditación, la oración puede ser una práctica poderosa. La oración no necesariamente tiene que ser religiosa, puede ser una conversación sincera con el universo, expresando tus deseos y afirmando tu confianza en el proceso. Cuando oras, hazlo desde un lugar de certeza y gratitud, sabiendo que tus deseos ya están siendo manifestados. Esta práctica eleva tu vibración y te alinea con las energías positivas del universo. Otra herramienta espiritual es el uso de mantres y cánticos. Los mantres son frases o palabras sagradas que, cuando se repiten, pueden ayudar a enfocar la mente y elevar la conciencia. Escoge un mantre que resuene contigo y repítelo diariamente. Este acto de repetición ayuda a establecer una mentalidad positiva y a mantener tu enfoque en tus deseos. El cántico, por su parte, puede ser una forma de expresar y liberar energía, creando un ambiente de armonía y paz interior. La gratitud, como ya se ha mencionado, es un componente crucial de la práctica espiritual. Más allá de la gratitud diaria, puedes incorporar rituales de gratitud en tu vida. Esto puede incluir escribir cartas de agradecimiento, realizar ceremonias personales de gratitud o simplemente dedicar momentos específicos del día para reflexionar sobre todo lo que tienes y todo lo que está por venir. Estos rituales profundizan tu sensación de conexión y refuerzan tu asunción positiva. Los símbolos y amuletos también pueden jugar un papel en tu práctica espiritual. Estos objetos, cargados de significado personal, pueden servir como recordatorios tangibles de tus intenciones y deseos. Llevar contigo un amuleto o tener un símbolo en tu espacio sagrado puede ayudarte a mantener tu enfoque y fortalecer tu asunción. La naturaleza es una fuente increíble de energía espiritual. Pasar tiempo al aire libre, en contacto con la naturaleza, puede ayudarte a reconectarte con el universo y recargar tu energía. Caminar por un bosque, sentarte junto a un río o simplemente pasar tiempo en un parque puede ser una forma poderosa de meditar y visualizar tus deseos en un entorno que te recuerde la abundancia y la belleza del universo. El servicio a los demás es otra manera de profundizar tu práctica espiritual y tu aplicación de la ley de asunción. Al ayudar a los demás y contribuir al bienestar de tu comunidad, te alineas con la energía de generosidad y abundancia. Este acto de dar no sólo beneficia a los que reciben, sino que también eleva tu propia vibración y fortalece tu asunción de vivir en un universo abundante y generoso. El autoconocimiento es esencial en este viaje. Dedica tiempo a reflexionar, sobre tus valores, creencias y propósito en la vida. Esta introspección te ayudará a alinear tus deseos con tu verdadero yo y a asegurarte de que estás manifestando lo que realmente anhelas en lugar de lo que otros esperan de ti. El autoconocimiento te permite vivir de manera más auténtica y plena y facilita la manifestación de deseos que realmente resonan con tu ser. Es importante recordar la importancia del equilibrio y la armonía en la práctica de la ley de asunción. Mantén un equilibrio entre tus deseos materiales y tu crecimiento espiritual. La verdadera manifestación no se trata sólo de obtener cosas, sino de crecer como persona y vivir una vida rica en significado y propósito. Busca la armonía en todas las áreas de tu vida y cultiva una mentalidad de paz y aceptación. Integrar la espiritualidad con la ley de asunción transforma tu práctica en una experiencia holística, donde no sólo manifiestas tus deseos, sino que también creces y te desarrollas como ser humano. Esta integración te permite vivir una vida de mayor plenitud y satisfacción, alineada con tu verdadero propósito y en armonía con el universo. La aplicación práctica de la ley de asunción también requiere atención a la autoconciencia y el manejo de los pensamientos y emociones en tiempo real. La autoconciencia es la habilidad de observarte a ti mismo, tus pensamientos, emociones y comportamientos en el momento presente. Esta observación consciente es crucial para identificar y ajustar cualquier patrón de pensamiento o emoción que no esté alineado con tus deseos. Empieza cada día con la intención de mantener una autoconciencia activa. Esto puede lograrse a través de prácticas como la atención plena, mindfulness y la autoreflexión. La atención plena te ayuda a estar presente en cada momento, observando tus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. Al desarrollar esta habilidad, puedes detectar rápidamente cuando te desvías hacia pensamientos negativos o dudas y hacer los ajustes necesarios para volver a una mentalidad positiva. La autoreflexión al final del día es igualmente importante. Tómate unos minutos para revisar tu día y reflexionar sobre tus pensamientos y acciones. Pregúntate si has mantenido tu asunción positiva y cómo has respondido a los desafíos. Esta práctica no sólo te ayuda a mantenerte en el camino correcto, sino que también te permite aprender de tus experiencias y mejorar continuamente. Las emociones juegan un papel fundamental en la manifestación de tus deseos. Las emociones positivas como la alegría, la gratitud y el amor elevan tu vibración y te alinean con tus deseos. Por otro lado, las emociones negativas como el miedo, la duda y la frustración pueden bloquear el proceso de manifestación. Por lo tanto, es esencial aprender a gestionar tus emociones de manera efectiva. Una técnica útil para manejar las emociones es el proceso de liberación emocional. Cuando sientas una emoción negativa, no la suprimas ni la ignores. En lugar de eso, permite que la emoción se manifieste y obsérvala sin juzgarla. Acepta que está ahí y trata de entender su origen. Una vez que la hayas reconocido, usa técnicas de respiración profunda, meditación o escritura para liberarla. Este proceso de aceptación y liberación te ayuda a despejar tu mente y a mantenerte en un estado emocional positivo. Además de manejar tus emociones, es importante cultivar una actitud de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades y seguir adelante con determinación. En el camino de la manifestación, es probable que enfrentes desafíos y contratiempos. La clave está en no permitir que estos obstáculos te desanimen. En lugar de ver los contratiempos como fracasos, míralos como oportunidades para aprender y crecer. Mantén tu enfoque en tus deseos y sigue adelante con confianza y perseverancia. Otro aspecto crucial de la ley de Asunción es la fe en el proceso. La fe no es sólo una creencia pasiva, sino una confianza activa en que tus deseos se están manifestando. Esta confianza se expresa a través de tus pensamientos, palabras y acciones. Habla y actúa como si tus deseos ya estuvieran cumplidos. Esta actitud no sólo refuerza tu asunción, sino que también envía una señal clara al universo de que estás listo para recibir. La acción inspirada es una manifestación de esta fe activa. Cuando actúas desde un lugar de inspiración y certeza, alineas tus acciones con tus deseos. Esto no significa esforzarte o trabajar en exceso, sino tomar acciones que se sientan alineadas y naturales. Estas acciones pueden ser pequeñas, como hacer una llamada telefónica, enviar un correo electrónico o incluso cambiar un hábito. Lo importante es que estas acciones estén guiadas por tu intuición y alineadas con tu asunción. La paciencia es otro componente esencial. La manifestación no siempre ocurre de inmediato y a veces requiere tiempo y persistencia. Mantén una actitud de paciencia y confianza, sabiendo que el universo está trabajando a tu favor y que todo llegará en el momento perfecto. La impaciencia y la ansiedad pueden crear resistencia y bloquear el flujo de energía positiva. En cambio, confía en el proceso y permite que las cosas se desarrollen naturalmente. La gratitud es la culminación de todo el proceso. Practica la gratitud no sólo por lo que ya tienes, sino también por lo que está por venir. La gratitud anticipada es una poderosa forma de reforzar tu asunción y mantener una vibración positiva. Agradece cada pequeño paso y cada señal que recibes en el camino. Esta actitud de gratitud constante te mantendrá alineado con tus deseos y facilitará su manifestación. La ley de asunción es una herramienta poderosa que te permite tomar control de tu realidad y crear la vida que deseas. Al integrar estas prácticas en tu vida diaria, no sólo manifiestas tus deseos, sino que también te transformas en una persona más consciente, resiliente y agradecida. Este viaje de autodescubrimiento y creación consciente es un camino hacia una vida de plenitud y realización. La verdadera maestría en la ley de asunción se alcanza cuando puedes aplicar sus principios de manera fluida y natural, haciendo que se conviertan en parte integral de tu vida diaria. A este punto, la asunción no es sólo una práctica consciente, sino una manera de ser, una transformación completa de tu identidad y perspectiva del mundo. Para llegar a este nivel de maestría, primero debes cultivar una relación profunda y constante con tu ser interior. Esta relación es la fuente de tu poder creativo y tu guía más confiable en el proceso de manifestación. Dedica tiempo cada día a conectarte contigo mismo, a escuchar tu intuición y a alinearte con tu propósito. Este acto de introspección te permite acceder a una sabiduría interna que es esencial para manifestar tus deseos. Otra clave para la maestría es la consistencia. La práctica regular y dedicada de los principios de la ley de asunción es lo que realmente marca la diferencia. Establece rutinas diarias que refuercen tus asunciones, como la meditación, las afirmaciones y la visualización. Estas prácticas no sólo fortalecen tu enfoque, sino que también te ayudan a mantener una vibración alta y alineada con tus deseos. La flexibilidad también juega un papel importante. La vida es dinámica y, a veces, tus deseos y circunstancias pueden cambiar. Mantén una actitud abierta y adaptable, permitiéndote ajustar tus asunciones y prácticas según sea necesario. La flexibilidad te permite fluir con la vida en lugar de resistirla, facilitando un proceso de manifestación más armonioso. Además de la flexibilidad, es crucial cultivar una mentalidad de crecimiento. La ley de asunción es un camino de aprendizaje continuo. Siempre hay nuevas formas de mejorar tu práctica y profundizar tu comprensión. Busca oportunidades para aprender y crecer, ya sea a través de la lectura, cursos o la conexión con otras personas que comparten tu visión. Esta mentalidad de crecimiento te mantiene motivado y te ayuda a superar cualquier desafío que puedas enfrentar. El papel del servicio y la contribución no debe subestimarse. Al ayudar a otros a manifestar sus deseos y alcanzar su potencial, refuerzas tu propia asunción de abundancia y éxito. El acto de dar y compartir tu conocimiento no sólo beneficia a los más, sino que también te enriquece y fortalece tu conexión con el flujo universal de energía. Participa en actividades que te permitan contribuir a tu comunidad y al bienestar general. La autoaceptación es otro aspecto crucial de la maestría en la ley de asunción. Acepta y ama todas las partes de ti mismo, incluso aquellas que consideras imperfectas. La autoaceptación elimina la resistencia interna y te permite alinearte completamente con tus deseos. Reconoce que eres digno y merecedor de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Esta aceptación total de ti mismo es una base sólida para cualquier manifestación. La imaginación juega un papel fundamental en la ley de asunción. Tu capacidad para imaginar y sentir tu deseo cumplido es lo que da vida a tus manifestaciones. Practica expandir tu imaginación y hacerla más vívida y real. Iuaza todos tus sentidos en tus visualizaciones y permite que tu imaginación sea libre y sin restricciones. Esta práctica no sólo fortalece tu asunción, sino que también te ayuda a disfrutar del proceso de creación. La alineación con tus valores y propósito también es esencial. Cuando tus deseos están alineados con tus valores más profundos y tu propósito de vida, la manifestación se vuelve más fluida y significativa. Tómate el tiempo para clarificar cuáles son tus valores y cuál es tu propósito. Esta claridad te proporciona una guía y un enfoque que te mantienen en el camino correcto. Finalmente, la celebración de tus logros es fundamental. Cada vez que manifiestes un deseo, grande o pequeño, tómate el tiempo para celebrarlo y agradecerlo. Esta celebración refuerza tu asunción y te motiva a seguir adelante. La gratitud y la celebración elevan tu vibración y te mantienen en un estado de alineación positiva. La ley de asunción es una herramienta poderosa que, cuando se practica con dedicación y consistencia, transforma no sólo tu realidad externa, sino también tu ser interior. A través de la autoconciencia, la resiliencia, la flexibilidad y el servicio, te conviertes en el creador consciente de tu vida, capaz de manifestar tus deseos con facilidad y gracia. Este viaje de manifestación es un camino hacia una vida de plenitud, satisfacción y realización. La ley de asunción nos enseña que somos los arquitectos de nuestra propia realidad. Cada pensamiento, cada sentimiento y cada creencia que sostenemos moldea el mundo que nos rodea. Al aplicar conscientemente estos principios, no sólo manifestamos nuestros deseos, sino que también nos transformamos en personas más conscientes, resilient y alineadas con nuestro propósito. Este viaje de manifestación es un camino de autodescubrimiento y crecimiento continuo. Cada práctica, desde la meditación hasta la gratitud, cada ajuste en nuestros pensamientos y emociones, nos acerca más a la vida que realmente deseamos. Es un proceso de evolución personal y espiritual que nos lleva a vivir en plenitud y satisfacción. Para profundizar aún más en estos conceptos y técnicas, les recomiendo encarecidamente que vean el video que aparece en pantalla. Está lleno de valor y les proporcionará herramientas adicionales para aplicar la ley de asunción en su vida diaria. Nos encantaría saber sus pensamientos y experiencias, así que no duden en dejarlos en la caja de comentarios. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les sirva. Si este video les ha tocado de alguna manera, por favor denle un like. De esta forma, podemos llegar a más personas que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Y si aún no forman parte de nuestra familia, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Finalmente, si conocen a alguien que podría necesitar este mensaje, no duden en compartir este video. Juntos podemos ayudar a más personas a descubrir el poder de la ley de asunción y a transformar sus vidas. Gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo video.